Graciela Camaño, gracias por este ratito. Bienvenida. Buenas noches. Nada de esto le es desconocido, ¿no es cierto? No, para nada. Hoy estuvimos tratándolo al tema porque recibimos al gremio en la mesa plenaria del Consejo. El Consejo está trabajando mucho en esta gestión. Está haciendo un programa de corto, mediano y largo plazo porque efectivamente el servicio de justicia está en un colapso edilicio total y bueno, con problemas serios para la vida de los representados de Pumato. Igualmente, ahí la política también tiene que asumir un mea culpa. Todavía hay muchos juzgados vacantes y eso implica dilaciones de procesos. No hay tantos juzgados vacantes como es grave este problema. Yo creo que este problema es mucho más grave que los juzgados que puedan estar vacantes porque este es un problema que lo tenemos en todo el país. Y los juzgados vacantes también, Graciela. Noventa y pico por ciento del dinero que administra el Consejo de la Magistratura está afectado a sueldos. Entonces, es muy poco lo que queda. Es muy poco lo que queda. Y después tenés un problema muy serio que está vinculado a los edificios que están rentados. Entonces, también... Que en muchos casos son alquileres permanentes, ¿no? Y son alquileres que se rigen por las leyes del mercado. Entonces, vos tenés contratos que quedan obsoletos, aumentos que a veces no se pueden asumir y el edificio del juzgado mudándose porque no es un edificio permanente. Ahí tenemos un problema serio que no es nuevo, que es un problema viejo y que hay que resolverlo. Hoy el administrador hizo un informe, el consejero Mas Vélez, que es el que está encargado de la parte administrativa, también hizo la parte que le pertenece, le pertinente a él, respecto a cómo se está trabajando en el Consejo. Piumato quiere la declaración de una emergencia en materia de edilicia. Lo que decidimos hoy en el Consejo es pedir al servicio jurídico, si nosotros estamos en condiciones de declarar esa emergencia, como consejeros, o si esa emergencia debe ser declarada por el Poder Legislativo. Y en caso de que así sea, también debe ser una emergencia acotada al problema, porque por resolver un problema no vamos a meter todo el servicio de justicia en un gran problema, máxime con algunas declaraciones de algunos candidatos respecto al servicio de justicia. Bueno, en ese sentido, porque empiezo por la justicia para decantar en lo político. Esta idea de que hay que revisar los fallos vinculados a la corrupción, ¿qué es? Creo que no lo puede expresar un candidato bajo ningún punto de vista, porque el candidato es candidato a ocupar un cargo en el Poder Ejecutivo. Y el servicio de justicia tiene todo el sistema por el cual se revisan los fallos. Los fallos deben ser revisados en el servicio de justicia, que tiene las diferentes instancias hasta llegar a la corte. Exactamente. Ni más ni menos. O sea, son... y hasta tenés la posibilidad de recurrir a los tribunales internacionales. Cosa que ha ocurrido en algunos casos. Exactamente. O sea, que a mí me parece que este tipo de declaraciones no ayudan para nada a lo que tenemos que tener los argentinos, porque creo que es la falla más grande que tenemos, que es seguridad jurídica. Por eso y otras cosas, por eso, como eje central, es que usted no termina acompañando a Massa en la decisión de estar en el frente de todos. Yo sigo pensando como pensé siempre. O sea, yo creo que el kirchnerismo es una etapa superada, ha sido una etapa que nos ha dejado una enseñanza respecto a lo que no queremos de un gobierno democrático. Además, creo que mucha responsabilidad no solamente de la asunción de Macri al poder y junto a él todo el establishment más poderoso de la Argentina, sino también los problemas económicos y financieros que se generaron en aquella época y bueno, que fueron de alguna manera los responsables de este emergente presente, que es un presente realmente terrible para la gente. Yo no sé si se alcanza a dimensionar lo que implica que un país durante ocho años seguido decrezca y que entonces genere una masa de pobres de un 35% y un 7% de indigencia. En cualquier país del mundo un 7% de pobreza es mucho y nosotros tenemos indigencia, o sea, nada. Tres millones de argentinos que se van a dormir con hambre. Exactamente, no les alcanza para comer. Es una barbaridad. Ahora, la Argentina entró en un debate casi bipolar, permítame la expresión, o de polos. ¿Se puede construir algo en el medio o es algo que quedará pendiente para el día después y para un proceso político superador? Yo no voy a renunciar nunca porque yo entiendo la política desde otro lugar. Yo no entiendo la política desde el análisis político circunstancial de los medios o de los comunicadores y desde las encuestas. Yo creo que el dirigente político tiene que tener la capacidad, la lucidez y la hombría de bien o la mujería de bien de ser el faro que ilumine el futuro. O sea, de plantear estas cosas y de plantear otras tantas y no estar especulando en si a este en la encuesta le va bien, me voy para este lado, o si a este le da de otra manera, me voy para el otro. ¿Usted cree que Massa tomó la decisión especulando con el corto plazo? No estoy hablando de él, yo estoy hablando de los dirigentes políticos y de la política en general y del análisis que yo advierto que se hace en estos tiempos de la política. Y creo que en ese sentido la ciudadanía es inteligente. Entonces, todo esto que se habla de que la polarización, yo la quiero ver en la urna. Y hasta ese momento voy a seguir teniendo la capacidad y teniendo la voluntad de construir una Argentina que sea distinta, que sea distinta a tener que tolerar un pasado que ha sido bochornoso y un presente que abruma por la ineficiencia, abruma por la falta de capacidad, abruma por... Ellos hablan del populismo del gobierno anterior. Y este es un populismo de derecha. Lo que vos acabás de plantear respecto a este servicio, no sé qué, es... Servicio cívico voluntario... Exactamente. De valores. Es populismo de derecha. Así lo definité. Tomo un poquito de plata, le engaña a Pichanga al electorado, de paso pongo unos mil y pico de pibes a tratar de que se ganen un manguito en una beca. ¿Cuál es la continuidad? ¿Cuál es la programación? Usted no está de acuerdo en nada con eso. No, no, yo creo que hay que saber diferenciar lo que está haciendo el gobierno. O sea, el gobierno otra vez abrió el caño, como casi todos los gobiernos, que toman medidas económicas y financieras cuando hay un proceso electoral para el beneficio del propio dirigente político. Pero la gente no se beneficia porque no son medidas a largo plazo, no son sustentables. Nosotros tenemos un problema tremendo con los jóvenes. Los jóvenes que no trabajan y que no estudian es una población que tiene que ser parte de un programa político, social y económico que venga a resolver ese problema. Y si el pibe no estudia, tenemos un problema en materia educativa. Y si el pibe no trabaja, tenemos un problema en materia de creación de trabajo. Entonces, el problema no es como le tiro un poco de plata ahora mediante un programa que además de paso o cañazo me viene bien con mi electorado para decirles, miren, yo voy a educar en valores. ¿De qué están hablando? ¿De qué valores están hablando? Hoy Alberto Fernández se reunió con la CGT, muchos de los actores, usted los conoce muy bien, y planteó que no es necesaria una reforma laboral en la Argentina, mientras que algunos ministros del gobierno dicen, no, vamos a trabajar sector por sector, no vamos a plantear una reforma integral. Y otros sostienen, miren, sin reforma laboral no se entra al mercado laboral del siglo XXI y por lo tanto se van a seguir destruyendo empleo. Caso expert. ¿Usted dónde se para? A ver, este tema tampoco es un tema para decir sí o no. Es un tema muy profundo que requiere un conocimiento y un estudio del tema. Nosotros venimos teniendo la peor de las flexibilizaciones en materia laboral desde hace por lo menos 15 años. Yo recuerdo a la Presidente Kirchner en la Asamblea Legislativa diciéndonos que había un 30% de trabajadores en negro. Para mí fue un espanto. Dije, estas son cosas que no se pueden decir con tanta liviandad. Que un trabajador esté en negro implica que no tiene derechos, no tiene derechos laborales, no tiene derechos sociales. Nosotros tenemos una flexibilización que es peor que la de los años 90. Porque en los años 90 por lo menos había contratos basura. Pero vos sabías a qué atenerte porque tenías un contrato. Ahora no tenés nada. Ahora no tenés nada. Y es eso o no trabajar. O no trabajar. Hoy estamos en alrededor de un 40 y pico por ciento de trabajadores en negro o indecentes, como lo declara la Organización Internacional del Trabajo. Esa es la mayor flexibilización. Ahora, ¿qué implica eso? También implica que hay un porcentaje muy importante de empresarios que están incumpliendo las leyes. ¿Y dónde está el Estado? Entonces, ¿con qué cara nos vienen a hablar de que hay que hacer una reforma laboral cuando el Estado no está ni siquiera en capacidad y voluntad de cuidarle el trabajo al que hoy está trabajando en el negreo más infame que pueda estar una persona? Graciela, hoy se avanzó en diputados en la idea de establecer juicios en ausencia. Yo soy autora de uno de los proyectos. A lo que voy es, quiero que le traduzca a la sociedad de qué se trata, qué es lo que se va a poder conocer en días, por supuesto, muy caros a la Argentina, no a la comunidad judía, porque el atentado terrorista a la AMIA fue un atentado al país. Y a propósito de, pasado mañana, conmemorarse el 25º aniversario de aquello que significó la muerte de muchos, todos absolutamente inocentes. Por una causa que además se desconoce y con autores materiales que tampoco fueron encontrados, con un juicio que no está cerrado. Más bien todo lo contrario. La pregunta del millón es, ¿qué es lo que podría hacer la Argentina, la justicia, si lo que en diputados avanzó hoy se ve plasmado en la realidad y se convierte en la ley? Lo primero que hay que decir es que nosotros, por lo menos en mi proyecto, mi idea cuando yo lo plantee, que fue por aquella época en que se hablaba de que había un supuesto acuerdo entre Argentina e Irán y que se armó esa comisión especial que estaba prohibida por la Constitución y de hecho tuvo la inconstitucionalidad de la justicia en lo que se denominó el acuerdo con Irán. Por ese entonces, se me ocurrió la idea, a mí y a algunos otros diputados, debo decirlo, de presentar la posibilidad de que ese caso se derima con un juicio en ausencia, que implica las posibilidades de continuar el juicio aun cuando aquellos que están siendo juzgados no se presenten. Hay antecedentes internacionales y de alguna manera lo que vendríamos a tratar de hacer es asaldar un dolor que todavía tenemos abierto, que no lo pudimos resolver. Bueno, convenio con Irán de por medio, la cosa empeoró. Hay, debo decir también, una parte de los familiares de los damnificados en el atentado terrorista de la AMIA, que no está muy de acuerdo con el tema del juicio en ausencia. Pero nosotros, por lo menos yo, el equipo mío que trabajó en el juicio que yo presenté, en el proyecto que yo presenté, estimábamos que era ir a la búsqueda de la verdad, aun cuando los responsables no se quieran hacer responsables y acudan a la justicia a defenderse, tal como prevé nuestra legislación. Yo no estuve nunca de acuerdo con el tratado... Con Irán. Con Irán, yo estimaba que era la formación de una comisión especial. Además tenía algunas particularidades como la de que el fiscal, que incluso tenía un problema muy serio porque había sido prácticamente condenado a muerte, tuviera que viajar a hacer la acusación al territorio iraní o el juez, que también tenía que viajar al territorio iraní. O sea, era una comisión especial de las que está prohibida en la Constitución Nacional. Y ahí, perdón, y lo último, y lo dejo con Nacho y con Lourdes. ¿Usted entiende como Pichetto que eso fue un error político, pero no era un acto delictivo de encubrimiento? ¿O como sospechan algunos que pudo ser un acto de encubrimiento del atentado a cambio de beneficios del poder de entonces? Todo ese material está en sede judicial, está en investigación judicial. Yo voté en contra del tratado, Pichetto votó a favor. Entonces, yo me atengo a lo que yo dije y a respetar el funcionamiento del poder judicial en la investigación. Porque la investigación judicial siempre tiene muchos más elementos de aquellos que pregonamos públicamente. Entonces, me parece que, bueno, el tratado por lo pronto fue declarado inconstitucional. Y en cuanto al tema en sí, los jueces no estimaron que era un tema no judiciable, político no judiciable. Hasta ahora no han estimado eso y ahí está en sede judicial. Nacho, Lourdes. Sí, Graciela, le quiero consultar por Sergio Massa. Usted, digamos... Hace rato no lo veo, saludos a todos. Bueno, pero compartió muchísimas cosas. Y lo quiero mucho, pero en este momento nos hemos separado. Estamos como una pareja de separados. ¿Hay posibilidad de reconciliación a futuro en la medida que si el kirchnerismo no vuelve al poder y Sergio Massa no entiende que va a intentar seguir haciendo política desde una mirada, desde el peronismo, ¿hay posibilidad de reconciliación ahí? Es mucha futurología eso, Ignacio. No, no lo sé. No sé, yo tengo los mejores recuerdos con él, todo lo que he dicho de él lo sigo sosteniendo, pero ha tomado una decisión política. Pero se emociona cuando habla de él. ¿Vos me ves emocionada? La situación, me parece que no... Es como una madre con su hijo cuando se va del hogar, ¿no? No, no, mira, el nido vacío de mi casa está cerrado. Así que ese síndrome no lo tengo. Lourdes. Sí, yo le quiero ir al plano del consejo que es en el que está hoy usted presente. Y hoy justamente en disciplina de acusación trataron distintas denuncias para ver si se avanzaba. Una fue la de Slócar, que termina desestimada. Una denuncia que había hecho Elisa Carrió por su actuación en la causa contra José López. Y la otra es la del juez Anzuategui, que definieron que se investigue, que, digamos, el famoso artículo 11, que es para que él presente un abogado, su descargo y pruebas. El artículo 11, en realidad, hay una confusión y nosotros estamos intentando ver si lo podemos reglamentar correctamente. No es para investigar, sino para ponerlo en autos al juez de la existencia de la denuncia y para que el juez comience a tomar nota de lo que hace el consejo. Pero no implica que estemos llamándolo a una indagatoria, por decirte. Es solo notificarlo al juez. Después puede suceder, ocurre muchas veces, que con la documentación que se presenta, los dictámenes son de desestimiento de la denuncia, ¿no es cierto? Hoy Garabano fue a pedir que desplacen a Ramos Padilla. Ya lo hizo. Sí. ¿Qué está habiendo ahí, en la causa de Alesio? ¿Es una operación Puff Puff, como dice el gobierno? ¿Es un caso serio de inteligencia paraestatal? No, yo creo que, a ver, yo lo leí mucho al expediente. Por eso le pregunto, sé que estaba entendido. Hay un consejero que está a cargo de la investigación. Fue sorteado, o sea, se pone el bolillero. Habitualmente me hacen sacar a mí, porque como yo soy tan desconfiada, soy la que saco la bolilla, así que doy fe de que se hace correctamente. ¿Tú es desconfiada? Mucho. ¿En serio? Y se está investigando. En realidad no se llegó al artículo 20, que es un artículo un poco más acusatorio. Estamos en el marco del artículo 11. En ese marco se pidieron todas las actuaciones sabidas y por haber. Yo creo que ahí hay un tema con, digamos, la forma en que se inicia la denuncia. Y creo que también el juez, cuando habla en la comisión, fundamentalmente en la comisión de libertad de expresión, es porque él se encuentra con algo distinto a lo que él creía que se podía encontrar. O sea, cuando alcanza a visualizar que eso tenía otra envergadura, ¿no es cierto? Pero estamos trabajando el tema. Está bien, no se quiere pronunciar. El ministro Garabano en realidad ha sido el promotor del pedido de... ¿Juicio político? No, no. De juicio político no, sino de investigación en el Consejo. Nosotros no hacemos el juicio a los jueces. Lo que hacemos es sancionarlos. Hacemos la primera investigación y luego lo pasamos a que el juicio se desarrolle en otro ámbito. Pero estamos en esa etapa. Todavía estamos con el juez defendiéndose, digamos, tomando nota de sus temas. Algunas cosas que ha planteado la defensa del juez no son correctas, como por ejemplo impugnar la presencia de Juan Maíques en las resoluciones que se tomen, porque hay antecedentes variados de consejeros que han denunciado y no tienen por qué inhibirse de la actuación. Algunas otras cuestiones de plazos procesales, que también no es correcto lo que se plantea. Hoy se trató también ese tipo de tema. Ahora, Graciela, usted ha sido diputada o es diputada y tiene mucha experiencia en el Congreso. Lo que Ramos Padilla hizo en la Comisión de Libertad de Expresión, teniendo una causa que estaba bajo secreto de sumario, ¿no? En ese momento no estaba. Bueno, las afirmaciones que él hace ahí, diciendo que tiene grados de certeza que después se contradice el mismo, porque en las resoluciones que va sacando dice que no las tiene. De hecho, cuando él pide que la causa siga en Dolores es porque dice tengo que seguir investigando para profundizar la investigación. Porque la investigación es incipiente. Exactamente, es prematura. Sí, pero además, mirá lo que hace. No, yo creo que él cuando viene a la Comisión de Libertad de Expresión, no viene a dar un informe él de la causa, sino que se atiene a lo que le dijo la comisión en la que él depositó la documentación para la desclasificación. O sea, y la menciona constantemente a la comisión. O sea, es como que él informa el informe de la comisión. Pero bueno, todo eso es una cuestión de interpretación, ¿no es cierto? Por eso te digo que es muy prematuro decir tiene razón, no tiene razón, hay que mirar todos los expedientes, el tema de las resoluciones que tomó la Cámara en Mar del Plata, no es un tema menor, y son todos los elementos que vos tenés que tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión. Ahora, voy a terminar la pregunta que nunca pude terminar antes. Tiene que ver justamente si cree que las causas que hoy están en el Consejo están politizadas. Las denuncias, por lo menos. Mirá, el reglamento del Consejo es muy claro respecto a los elementos que se necesitan y cuáles son las cuestiones que nosotros tenemos que mirar como consejeros. O sea, nosotros no podemos meternos en el expediente y tomar decisiones que sean jurisdiccionales. Y muchas veces las denuncias carecen de sustento o se meten en la cuestión jurisdiccional. Y ese es todo un tema, porque aparece la denuncia, se hace todo, digamos, la comunicación mediática, el juez es acusado, es apuntado, es señalado, y cuando vos entras a mirar los papeles que es sobre la base de lo que vos tenés que trabajar, en realidad en los papeles no ves que existan algunas cosas que se dicen. Porque hay incidentes, porque hay recusaciones, porque hay una serie de cuestiones que en la causa va llevando un determinado tiempo. Entonces dicen, el juez tardó mucho, y sí, pero está toda justificada la tardanza. Al respecto, y por último, de Lázaro, el presidente de la Corte en la provincia, dijo que había muchas causas armadas, que había una inflación de causas en el sistema penal, que eso atentaba contra el impartir justicia. Sí, pero después me parece que se desdijo, ¿no? Parcialmente, pero hoy los legisladores del peronismo salieron en la legislatura a bancar a de Lázaro. Sí. La gobernadora salió obviamente en su oposición. Hubo integrantes del Consejo de la Magistratura y salieron a decir que muestre las pruebas que tienen, porque es muy grave que diga lo que dice, si no tiene pruebas, siendo el máximo exponente de la justicia. Pero creo que ahí se retractó él. Y usted le alcanza con eso. ¿Cree que no hay polémica? Es que es muy difícil ser un hábil declarante televisivo. Y es común que alguien que no está acostumbrado a aparecer en los medios, a veces tenga algún exabrupto, diga algo de más. Yo te creo que fue eso y no más que eso. Y por lo que él dijo, yo me atengo a lo que él dijo. O sea, es cierto que lo que dijo fue muy fuerte. Muy. Y también es cierto que se retractó. Y que aclaró que no quería decir esto que se entendió o que dijo, sino que quería decir otra cosa. ¿Hace terapia, Graciela? No, debería. Estoy pensándolo seriamente. Va a ver que lo que dice sin procesar, en general, es más lo que piensa que la aclaración es que después. ¿Y pero qué vamos a hacer? ¿Le vamos a hacer un juicio por lo que piensa? No. Me preocupa si es verdad o no. Y si en todo caso tiene elementos o no. Y si él sabe de causas armadas y no hace nada. Es la máxima expresión jurídica en la provincia de Buenos Aires. En la Cámara. Sí, es cierto. Es real. Debe ser más prudente en sus expresiones. Gracias. Le faltó prudencia en la expresión pública, me parece. Pero no lo condenaría así de repente. Nadie lo condenaría, mucho menos en un médico. Te agradezco como siempre la deferencia. Gracias, Paulino.